Disfrutar. El disfrute. Lalo Maciel y Matías Merlo te invitan a recorrer ese camino que nos conduce por el día más esperado. Para disfrutar con los placeres de la vida. El disfrute. Por Radio Brisas. Un momento distinto. Fuera de lo cotidiano. En el aire de la radio. Seguimos en el disfrute. Qué locura, ¿eh? Dejemos los comentarios aparte. Bueno, 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 listo. Está todo bien. Siga la vida, siga la alegría. Cuando hablamos de River fue cortito el comentario. No, no fue palo, palo, palo. Señores, tenemos, y no corto por cualquier cosa, corto esto, porque tenemos, señores, aún grande, aún grande la cocina argentina. Estamos muy contentos porque finalmente nuestro productor, Mariano Martín, movió sus contactos. Sus influencias. Y estamos con un grande de la cocina argentina y quizás del mundo. Estamos hablando de Ramiro Rodríguez Pardo. Bueno, me lo aprendió a través de su familia y de su España natal. El arte de la cocina. Su primer restaurante fue el Palacio de la Papa Frita. Luego fue socio de los restaurante y cervecerías Otto. También fundador del restaurante Catalinas y Lola. A fines de la década del 60 conoció al Goto Dumas y juntos desarrollaron innumerables proyectos, como por ejemplo el programa de TV, que aún hoy es pasado y pasado y pasado y no te cansás de ver. Y uno se sigue divirtiendo con esas recetas. Totalmente. Y ellos dos haciendo los personajes. No, no, no. Excelente. Bueno, y diríamos que son inolvidables. En 1927 obtuvieron el Martín Fierro, nuestro programa culinario. Y para nosotros es un honor, un orgullo, una alegría poder comunicarnos con él. Él es el presidente de la Academia de Gastronomía de las Américas. Y podemos decir, y esto me lo atribuyo yo a Rodrigo, seguramente Ramiro me lo va a decir, que es uno de los fundadores de la nueva cocina gourmet, digamos, de los últimos años. Ramiro ha hecho un espacio hoy y nos atiende. Y para nosotros es un orgullo, aquí para el disfrute de tenerlo hoy con nosotros. Ramiro, ¿estás ahí? Estoy ahí, mucho. Un buen día, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día, Ramiro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Bien? Bien, por suerte. Bien, acá, festejando el 9 de julio, que es una fiesta muy importante en Patria. Y la cocina también tiene que ver con este día, ¿no? Entonces, ¿qué vas a comer hoy? ¿Cuál va a ser el platillo? Bueno, el desayuno tiene que ser con chocolate y cochito de grasa, ¿no? Está bueno, está bien. Me parece muy bien. Está bien. Ramiro, bueno, hemos leído... Siempre nos acompaña el frío en el 9 de julio, así que bueno. Tal cual, ¿eh? Un buen locro, una buena carbonada, sería fantástico, ¿no? Es así. Clásico de aquella cocina que quedó colonial, ¿no? De la historia de la cocina, ¿no? Quedaron varios platos que fueron recreados de alguna manera del viejo locro, antiguo locro de la parte de Bolivia y el norte de la Argentina, ¿no? Bien, vos, en varias notas que te han hecho, hablás de que de alguna manera no hay productos realmente argentinos. Hablás vos de la centolla, hablás de, digamos, como que haces todo por Perú y ahí sí te pareció una comida realmente como representativa. Contanos, seguís opinando lo mismo, o sea, ¿no hay una comida puntual argentina? Punto en la Argentina hay muy poco ahí, porque, a ver, sí hay productos. Por ejemplo, tú nombraste la centolla, la centolla argentina. Hay algo de 6.500 clases de centolla normal del mundo. La centolla argentina del sur de la Argentina está número 9 en el ranking. Es de una grandísima calidad y eso es único de nuestro sur, un producto único. Que prácticamente el 80% o el 90% se exporta todo al mundo, ¿no? Ese es un producto maravilloso. Pero bueno, en la historia de nuestra Argentina tenemos, a ver, a veces me han preguntado, ¿qué comemos los argentinos? Los argentinos comemos cocina italiana, cocina española y sagrada vaca nacional. La sagrada vaca nacional está en todas las parrillas, desde La Quiaca hasta Ushuaia. Y es absolutamente una de las mejores carnes del mundo, sin lugar a dudas, en Argentina tenemos una de las mejores carnes. Y la parrilla, bueno, la parrilla tenemos todavía mucho para hacer sobre las parrillas argentinas. Sobre todo los puntos de cocción de las carnes y muchas de esas cosas, ¿no? La cocina moderna, la cocina del mundo de hoy, está despertando una cosa muy importante, que es, vamos a por más allá de un plato rico, bien hecho, bien presentado, fantástico y demás, vamos a por una mejor alimentación. Y esa mejor alimentación está hablada en la selección de los alimentos. Bien. Y en el cuidado que tengamos con el fuego para que no destruya esos buenos alimentos. Yo que participo en todos los congresos desde hace muchos años en el mundo y en Latinoamérica, más todavía, hoy la tendencia es el producto, la calidad del producto, y el buen trato con el fuego. El producto tiene que, yo siempre digo, el peor enemigo del cocinero es el fuego. Mira. Pero no solamente es el peor enemigo del cocinero, es el peor enemigo de los alimentos, que los destruye. Entonces tenemos que hacer ahí casi con caricias de fuego. Está bien eso. Para que los alimentos no pierdan sus valores. Bien. Y justamente en eso, en la carne, bueno, a nosotros no nos gusta bien asada. O sea, a la mayoría de los argentinos no nos gusta la carne bien asada. Bien asada y bien cocida. Y se debe comer jugosa, ¿no? Sí. No, igual somos peores, me parece, en los pescados. Todavía los maltratamos más, a los pescados y a los mariscos acá en Argentina, que los recocinamos por bastante tiempo. Sí. Bueno, en los pescados no hay una gran cultura, o no había. Recién de, este, por ejemplo, hace 50 años nada más, no entraba un pescado en la casa de un argentino, es una broma. Simplemente porque el pescado tiene un mal olor. Y eran pocos los lugares donde se podían comer pescados, y esos eran algún restaurante italiano o algún español. Tal cual. Pero hoy ya hay una cultura más importante de los pescados. Y hemos logrado, hemos logrado ya que los pescados tengan mejor tratamiento, y que, y, y, Buenos Aires tiene la ventaja todavía, que recibe pescados frescos. Pocas ciudades en el mundo reciben pescados frescos. Sí, es verdad eso. Tanto de río como de mar, realmente no hay que olvidarse que el pescado de río que tiene Buenos Aires, que se consume en Buenos Aires, es muy bueno, como tenemos el patí, el surubí, el dorado, para disfrutar. Ah, absolutamente. Hablamos del dorado. El dorado es un pescado que siempre se comió dentro de los ríos corrientes, y todo el litoral argentino al lado del río. Nunca llegó a la mesa a Buenos Aires. Y cuando el gato, este, decidimos que ese gran pescado, cuando se pescaban dorados, en la época de Roberto Zapico Antuña, que escribía en La Nación, caza, pesca, camping, aparecieron dorados en Buenos Aires, y nosotros los llevamos a la mesa del restaurante con mantel, y como corresponde a ese digno pescado. Y lo hacíamos con una mantequilla de azafrán, y uno sechalot, una delicia, con papas confitadas. Además, lo que te permite ese pescado es que no lo vas a invadir tan fácil, hasta se aguanta el sabor de un morrón, de un tomate, tiene esos sabores... ...cino, blanco, delicioso. Hola, hola, si me escuchás bien. Hola, hola. Sí, sí. Hola. No, no, lo que nos estaban recordando, es que estás haciendo la ruta del Pajerrey también, que realmente es algo importante en este momento. Bueno, el Pajerrey es el fantástico pez plata. ¿Cómo será de importante el Pajerrey que cuando los japoneses descubrieron este pescado aquí en la provincia de Buenos Aires, lo empezaron a disfrutar y se lo llevaron para Japón. Hicieron una planta, una pequeña planta, para poder criarlo, cultivarlo, y tener ese Pajerrey en Japón. Le fundí bien, agrandaron la planta, hoy tiene una planta increíble, en donde crían miles de toneladas de Pajerrey por año, y vienen a cambiar la genética buscando machos con genética que todos los años la van cambiando. La planta se llama Gran Pajerrey de las Pampas Argentinas. Creo que los venden a 80 dólares en filo. Y acá se regala. Vos recién, Ramiro, hablabas de cocina italiana, cocina española. Yo te cuento que el co-equiper acá es Martín Percha, es un chef, y también tenemos como parte del equipo nosotros a nuestro paesero, nuestro maestro paesero, el señor José Meliero, que está acá con nosotros, y él, como representante de la cocina española, también quiere hacerte alguna pregunta. José. Sí, con mucho gusto. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Me ha gustado ese tú. Aquí ya sabes que... Bueno, yo llevo aquí unos cuantos añitos, es decir, más o menos 10 años, y antes, Bay, estabas comentando, bueno, cuando ha hablado aquí, de los que estamos aquí, ya han hablado, bueno, hemos hablado de la centolla, de que casi todo sale, bueno, va para el mercado exterior. Y luego, bueno, tú también lo has dicho, lo has comentado, de referente a esa cultura del pescado, es decir, que realmente no hay cultura del pescado aquí, es decir, yo fíjate que hago las paellas, y cuando pongo toda esa variedad de ingredientes, pues bueno, como el langostino, calamar, el mejillón, la almeja, navajuela, pollo del mar, claro, es como que se quedan sorprendidos, porque dice, ¿cómo puede haber toda esa variedad ahí? Y lo único que se hace aquí, o sea, la cultura que hay del pescado, es la famosa milanesa, que se hace de merluza. Sí, claro. Y tú fíjate... En general, en general, en la Argentina, todo el mundo cree que la paella es de pescado, sí, más de... Claro, esa es otra, ¿eh? La que olvidarse el conejo, por favor, adentro de los países. Yo fíjate, Ramiro, que en ese sentido, que cuando hago mis eventos, hago esas dos opciones para que todo el mundo coma paella, porque realmente, la paella, como comentáis, no es solamente de pescado, hay de carne, de caracoles, de verduras, de tanta variedad que... Pero lo que pasa es que aquí, claro, es la cuestión de... Las paellas de la costa y las paellas de la montaña. La paella de la huerta, por ejemplo, en Valencia, es toda vegetales. Exactamente. Hasta se le echa garbanzos, si tú bien sabes, ¿no? Te iba a comentar, fíjate, que la pregunta, no es pregunta, sino la cultura esa de pescado, date cuenta la proporción que hay aquí de cada diez veces que comemos o que se come carne, hay una que solamente se come pescado. Date cuenta esa proporción. Fue mejorando un poco en las últimas dos décadas, hemos mejorado bastante y hemos levantado el consumo de pescados y mariscos. Lo que pasa es que también tenemos que entender que los pescados y los mariscos hoy es un producto caro. Entonces, pasa un poco por el precio más. Claro. Porque no le guste. Claro, tú a un niño le vas a dar pescado y dices, mamá, ¿cuándo viene el segundo plato? ¿Cuándo aparece el plato principal? Lo que pasa es que también hay que saber cocinar, que también te comentaba antes, hay que saber cocinar y hacer toda esa variedad de pescado tiene una cantidad de variedad para poderlo confeccionar. No solamente la clásica milanesa y cuando llega aquí, supuestamente cuando llega Semana Santa, que es cuando vemos las pescaderías abarrotadas de gente para buscar ese pescado, que parece que es el único momento que se come pescado, ¿no? Tú nombraste la milanesa, que ya la milanesa, sabes tú que es un invento argentino, en ninguna parte del mundo. Sí, sí. Igual tienen ustedes ese es el pepito empanado, en España, no hay que olvidarse, ¿eh? Qué grande. Nosotros nos hacemos cargo de varios inventos los argentinos, pero la milanesa yo creo que hay en varios lugares que se comparte con diferentes nombres, nada más. Sí, sí, claro, pero tal cual es en la Argentina es la milanesa nacional. La milanesa nacional es la del pescado. Rodrigo, te hago una consulta. Ramiro. Ramiro, leyendo un poco tu historia, el palacio de la papa frita, yo recuerdo haber ido como eras de chico al palacio de la papa frita y comer esa papa soufflé. Yo te iba a decir lo mismo. Quiero el secreto de la papa soufflé, aunque lo sé técnicamente, pero lo quiero escuchar en el aire, por favor. No, la papa soufflé, bueno, la papa soufflé simplemente no tiene ningún secreto, es un cambio de temperatura de una fritura que está freyendo a 150 grados y la papa cortada en deslice y luego se levanta esa fritura a esa temperatura y se baja a una de 250 grados y ahí es cuando se infla la papa, es muy simple. Claro. No tiene ningún secreto. Pero era el plato insignia yo me acuerdo del palacio de la papa frita. Por favor. Sí. Para los niños por lo menos. Es más, nosotros de acá de Mar del Plata, Ramiro, íbamos de acá a Buenos Aires a comer el palacio de la papa frita. Era así. Era así. Claro. El único lugar que tenía papa soufflé en el palacio de la papa frita. Increíble. Y uno más después que apareció. Ramiro, ha pasado el tiempo y vos hablabas de que antes en Buenos Aires era una serie de bodegones que la gente iba a comer lo que le daban que no había... Vos hablabas de los bares marrones, algo así, de los lugares donde... Esas son unas frases acuñadas por Miguel Rascó, él escribió mucho sobre la cocina marrón. Exacto, cocina marrón. Sin identidad, ¿no? Exacto. Mi pregunta va... Literalmente eso pasó así. Pero hubo muchísimas modificaciones. O sea, cuando el gato y yo empezamos en el año 1966 con aquel restaurante que fue un hito en la ciudad de Buenos Aires que se llamó La Chimer, allí es donde empezamos a cambiar la cultura de la gastronomía argentina, en donde asociamos el arte, el arte de la cocina y las distintas artes. Cuando hicimos esos retran trabajaron, o sea, estuvieron con nosotros los artistas plásticos importantes que hoy hay en Latinoamérica, desde Botero, desde Rogelio Policielo, Nicolás García Oliguro, Tatato Benedit, Matamirugín y demás. Y logramos un salón dirigido por un arquitecto y estos artistas plásticos diferente a lo que eran los bodegones de Buenos Aires y los restaurantes aún no bodegones que tenían botellas coladas en las paredes, restas de ajo, camones y todo eso. Y logramos un restaurante distinto y por supuesto el menú también. Claro, yo creo que va más allá, Ramiro, de eso, yo creo que va y un poco también mi pregunta va por ese lado, yo creo que no sé si vos sos consciente, yo creo que sí, del cambio cultural, ¿no? De la gente que no sabía y a partir de los restaurantes que ustedes impusieron de mezclar el arte. En este lugar te diría, ahí se marcó un antes y un después. Tal cual. Y a partir de ahí, bueno, hicimos muchos más otros restaurantes que cambiándoles absolutamente la cara, el diseño, la decoración, el menú. Tú agarrabas, por ejemplo, en la década del 50, 60, los menús de los 30, 40 restaurantes mejores de Buenos Aires y todos tenían los mismos platos. Pero hoy en día sigue pasando aquí en Mar de Plata, por lo menos en la mayoría de los restaurantes acá en Mar de Plata, por lo menos tendrás en el 70%, por lo menos los restaurantes tienen más o menos los mismos platos hace 20 años. Sí, sí, claro. Hay mucha parte de la gastronomía que no está evolucionando y que se está manteniendo estable. Aunque de a poco... Se sigue con la cocina clásica, sí. Todavía son muy pocos los jóvenes cocineros que están en otra línea, en otra calidad, en otra protección, sobre todo a los alimentos, que es fundamental. Esto es lo más importante. Y es lamentable porque la Argentina en los diversos mercados tiene absolutamente todo y bueno. O sea, no faltan ingredientes ni faltan productos en la Argentina para hacer una buenísima menú. Estamos tal cual. Vos, Ramiro, digamos, ¿te haces cargo en un punto del cambio cultural que ustedes impusieron? O sea, ¿te haces cargo de eso que ustedes lograron? No solamente a nivel restaurante, sino a nivel cultural con el programa de televisión, con traer a la gente, el común, las ganas de cocinar, de cocinar y tomarte un vinazo, así como hacían ustedes con el gato, de pasarla bien en la cocina, de demostrar que es algo que salía de Doña Petrona en la casa de Gandulfo y que dos hombres podían charlar y cocinar y pasarla bien y eso lo impusieron ustedes. ¿Te haces cargo de eso vos? Sí. Bien. Te decía, te decía que una de las mejores cosas que nosotros hicimos y que salió bien más allá de hacer restaurantes distintos y menús distintos y cambiar de la cara esa marrón que decía Diego Bracón. Fue haber dignificado la profesión del cocinero porque ser cocinero en aquel entonces no era hacer absolutamente nada. Era cualquier hombre que generalmente eran de afuera y lo mismo le daba poner un ladrillo en una obra que hacer una mina misma. Era un obrero más. Así es. Esto, bueno, se profesionalizó, se pusieron las primeras escuelas de cocina que fundamos en Buenos Aires Katering hace casi 40 años y después vinieron más y esto tomó otra forma, otro interés, otro glamour y hemos mejorado muchísimo la cocina en la República Argentina. Y, digamos, eso, bueno, vos sos consciente de que parte de eso se debe a vos, al gato, a gente como ustedes que hicieron, acercaron de alguna manera de una manera amigable, amable, el hecho de una cocina, trajeron productos nuevos y pusieron un poco en la gente esa idea de poder innovar y que no estaba mal innovar, que podías poner, hacer algo y divertirte en la cocina. y a través de la televisión fuimos los primeros que salimos en la televisión a decir quiénes éramos, qué hacíamos y por qué lo hacíamos en nuestra profesión y a partir de ahí se vio el primer cocinero vestido con su saco blanco en la televisión y hubo una comunicación importante sobre esto y esto fue Buenos Aires fue la Argentina los primeros que dimos el paso sobre ahí luego nos copiaron enseguida Chile y otros países norteamericanos por suerte por suerte Martín Ramiro última consultita en qué proyectos estás actualmente sé que estás dirigiendo muchos restaurantes o sos asociado a muchos restaurantes pero qué es lo más nuevo que tenés ahí soy director de un hotel cinco estrellas en Esmeralda y Arroyos se llama Face Park pero hace 15 años que soy director de ahí y no es una parte de mi de mi profesión pero luego me estoy dedicando mucho a la docencia ahora doy conferencias en las universidades latinoamericanas desde México para abajo casi en todos los países desde hace también 12 años y asesoro también en las restaurantes bien Ramiro realmente bueno nosotros estamos más que orgullosos queremos decirte que te manda salud desde Venezuela María Luisa Ríos muchas gracias igualmente para todos ustedes que nos está escuchando y bueno hablábamos un poquito de eso del cambio cultural que ustedes ocasionaron y nos encantaría que nos contaras una anécdota de estas tantas lindas que ustedes han compartido con esto que hacían el bueno y el mal ustedes ahí con el gato Dumas el técnico y el bruto a veces los dos personajes que tenían el programa el programa era es lo siguen dando para este es triónico ¿no? este el gato hacía de malo que no le costaba nada o de mal llevado hacía y yo lo hacía de bueno que siendo jesuita tampoco me costaba mucho y esto bueno este el gato cuando hacía de malo yo como buen jesuita hacía hablar mi silencio ¿no? y y ese es la lo estriónico que era el programa divertido nos divertimos muchísimo porque el gato y yo dos hermanos del alma de la vida durante 45 años juntos hicimos no sé algo de 20 y tantos restaurantes juntos aquí en Brasil en San Pablo en Buccios y en fin dimos vuelta al mundo creo que más de 10 veces juntos con televisión y sin televisión este bueno y éramos éramos así la relación de ustedes era así también hola 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 ¿me escuchás Ramiro? si bien la relación fuera del aire era algo parecido a eso como estaba en la televisión no 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 ahí era el esternismo bueno pero si no no nosotros nunca casi nunca tuvimos un sí y un no a lo largo de 45 años mirado absolutamente más cuando el gato se casó con Mariana yo le hice el casamiento cerré Catalinas que nunca la había cerrado Catalinas para este hacerle el casamiento al gato que grande lo hizo un gran amigo mío este de Mosquera de Cícero publicidad que decía la tapa hoy casamos al gato con Z este era el tenu bueno y luego desde que terminó la vida bueno nos vamos a París dice el gato nos vamos a Luna de Miel a París ah que bueno yo también voy le digo así que nos fuimos los tres una Luna de Miel interesante que grande bueno Ramiro lamentablemente el tiempo es tirano yo estaría hablando con vos toda la tarde realmente es un placer hablar con vos te agradecemos mucho poder conversar con vos es un honor para nosotros es un gusto muy grande que estés hoy aquí en el disfrute con nosotros algo extensivo lo de José un saludo Ramiro y bueno que sigas con esa cocina que no te conocía cuando eso pero bueno ya veo todo tu currículo que tienes que bueno que no os decaiga en la cocina en mi vida es lo que amo y es lo que estudio y es lo que escribo y es lo que lo que disfrutas es lo que disfrutas porque la cocina es disfrutar absolutamente un saludo Ramiro Ramiro muchísimas gracias les mando entonces un gran abrazo eh y sigan luchando por esa cosa tan linda que es el arte de la cocina muchísimas gracias Ramiro muchas gracias el disfruten una afrenta a las ocupaciones cotidianas un bastión del buen vivir disfrutar